Bueno, ya estás aquí en tu casa, sana y salva. Ahora sí voy a poder dormir tranquilo. Gracias por todo, Gerónimo. ¿Te llamo cuando llegue a mi casa? Así tú también vas a poder dormir tranquila. Qué bueno saber que aún no le importa a alguien, ¿no? Es maravilloso. Victoria. Victoria, soy el único hombre que tienes. ¿Sí? Y te aseguro que no hay lista de espera. Todavía más, Enrique. Perdón, pero se me nota que estoy muy necesitado de afecto, ¿verdad? ¿Y quién no? ¿Y yo soy la única? Pues mira, tú y... ¿Yo y cuántas más? Y cuatro mujeres que... ¿Cuatro? Ay, qué exagerado. Cuatro mujeres que están a punto de matarme. Hola, mamá. Hola, Fernanda. ¿Y qué hacen aquí? Mariana nos contó que habías planeado una cena familiar para esta noche y hasta donde yo recuerdo, Fernanda y yo somos parte de tu familia. Sí, me refería a mis hijos y yo, pero son bienvenidas. Hola, señora Mercedes. ¿Cómo está? Yo estoy muy bien, de maravilla. Ella es mi hermana, Fernanda. Hola, Fernanda. Mucho gusto. ¿Cómo está? Me habían contado que usted era joven, pero no pensé que tanto. Muchísimas gracias. Me voy. Llévate mi coche. Está bien, gracias. Hasta mañana, Jerónimo. Hasta mañana, señora Mercedes. Hasta mañana, Fernanda. Paula. Adiós, Marianita. Gracias por acompañarme a la finca. ¿Te... ¿Te acompañó a Itaqui? A Jerónimo le sobra todo el tiempo del mundo, mamá. ¿No ves que gracias a Enrique está sin trabajo? Con permiso, tío. No entiendo cómo le puedes hacer esto a mi mamá, Victoria. ¿Y lo que ella me hace a mí qué? ¿Y lo que te hace a ti? ¿Se descompuso? No. Es una de mis trampas para conseguir un beso. ¿Y si ellas hubieran salido conmigo? ¿Te las imaginas empujando el coche? Porque serían capaces de irme empujando hasta mi casa. No sabes cómo adoro verte reír. Mi beso. Ay, buenas noches, princesa. Buenas noches. Buenas noches.